Y precisamente sobre este tema, le agradezco que nos tome la comunicación, Carla Junfra, y ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejera, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Tania. Un saludo a ti y a tu auditorio. Consejera, ¿cuál es el balance que se hace del avance de las mujeres en este proceso electoral? ¿Qué tanto realmente se está cumpliendo esta reforma que tiene que ver con paridad dentro de la reforma electoral 2014 en este rubro que tiene que ver con paridad? ¿Qué tanto se cumple? Yo creo que han habido grandes avances a partir de esta primera legislatura de la paridad y a partir de que en este proceso electoral ya está en vigor esta reforma de paridad total del año 2019 y también que tenemos un marco normativo para combatir la violencia política por primera vez en nuestra historia. Y creo que eso ha sentado bases importantes para que las autoridades electorales podamos determinar y aprobar mecanismos y herramientas para garantizar tanto la paridad como el combate a la violencia política en razón de género. Este proceso electoral, por ejemplo, aprobamos la paridad en gubernaturas, que los partidos tuvieran que postular al menos siete mujeres a las quince gubernaturas en juego. Aprobamos también en el marco del combate a la violencia política en razón de género instrumentos como los lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, erradiquen y reparen la violencia política en razón de género. Ahí incluimos dos temas muy importantes, la obligación de los partidos políticos de otorgar el cuarenta por ciento de su financiamiento público a sus candidatas y también el cuarenta por ciento de los espacios en radio y televisión. Y estamos obviamente verificando que eso se cumpla. Y también la declaración tres de tres contra la violencia para que una persona no pueda ser registrada si tiene sentencia condenatoria por violencia familiar, por violencia sexual o son personas de autoras alimentarias morosas. En ese sentido, junto con monitoreos que hacemos para evitar el lenguaje que no sea incluyente y obviamente que no sea sexista, que no se hagan estereotipos y se violente a las mujeres con estos estereotipos de género. Y pues obviamente la resolución de diversas quejas y denuncias y estas ir de la mano con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, cursos de capacitación y estas redes de ciudadanas que hay, de candidatas, perdón, que hay una en cada entidad federativa y hay una también a nivel federal de candidatas a diputadas federales. Creo que hemos visibilizado el tema, creo que es el tema de este proceso electoral. Sin embargo, creo que tenemos un pendiente. Todo de lo que estamos hablando estamos incidiendo en postulaciones y como ya lo decíamos hoy en la mañana o en la tarde en esta conferencia de prensa, desde el INE hay mujeres postuladas, más de la mitad, es decir, estamos superando las postulaciones por arriba de la paridad. Sin embargo, esto solamente se queda en la postulación. Habrá que ver cómo se integran en el caso del INE la Cámara de Diputados y Diputadas y aquí es donde tendremos que ver si se cumple también la reforma de paridad total respecto a la integración de todos los poderes del Estado y en este caso, pues, el poder legislativo. Estuvimos discutiendo unos lineamientos para garantizar esta integración paritaria. Desafortunadamente, ni los partidos políticos ni la mayoría de las y los consejeros que integran el INE quisieron aprobar este documento, pero creo que ese va a ser el pendiente. Ese, ver cómo quedan integrados distintos órganos a nivel de todas las entidades federativas, pero por supuesto a nivel federal, y después ver qué funcionó respecto a la reforma en materia de violencia política, qué es necesario reformar, qué es necesario modificar, qué es necesario incorporar justamente para tener un marco eficiente para el combate de la violencia política. Sí, consejera, respecto a esto que mencionaba, pues, de más de la mitad de las candidaturas que han sido para mujeres, de 138 mil 830 candidaturas, 71 mil 466 han sido para ellas. Sin embargo, ¿cómo garantizar que ellas realmente van a ejercer estos cargos? Bueno, lamentablemente hemos venido viendo a lo largo de este proceso electoral, pues, que todavía se va a seguir haciendo uso de esta figura de la denominada Juanita o Juanitas. ¿Cómo poder garantizar, pues, que ellas mismas ejercen estos cargos? Creo que cada proceso electoral es distinto uno de otro, y nos vamos encontrando siempre con estas resistencias respecto a, pues, que los partidos políticos quieran romper estas inercias patriarcales y de verdad otorgar los espacios a las mujeres para que ejercen cargos públicos. Cada proceso tenemos que estar evaluando, modificando y estableciendo distintos acuerdos para evitar cuestiones, pues, como las Juanitas o las Manuelitas. En este proceso electoral, por ejemplo, determinamos en el caso de la asignación de espacios por la vía plurinominal, que en caso de que los partidos no tengan fórmulas de mujeres a las que asignar, que les corresponda, pues, si no tienen entonces las fórmulas registradas, como en el caso de las Manuelitas, que extrañamente todas las fórmulas de mujeres renunciaron al mismo tiempo, pues, claramente eso es un fraude a la ley, claramente están siendo presionadas para renunciar y, por tanto, es el partido político el que sufrirá las consecuencias de no tener una fórmula de mujeres a la que asignar y, por tanto, se quedará sin ese espacio en la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y cuestiones como estas son las que dan pie también a impugnaciones, ya que se vayan sentando criterios que a la postre dan lugar a reformas legales. Por ejemplo, el tema de que una mujer propietaria no puede llevar como suplente a un hombre, justamente para evitar el caso de las Juanitas, o que las fórmulas tengan que ser registradas de forma alternada, es decir, una fórmula de mujeres y luego una de hombres y luego una de mujeres, porque, pues, antes lo que se hacía es postularlas porque era obligatorio, pero las dejaban al final de la lista y, por supuesto, pues, las mujeres no llegaban a integrar en esos casos los órganos y también establecer, por ejemplo, bloques de competitividad para que las mujeres no fueran postuladas solamente en aquellos lugares donde los partidos políticos no tenían una votación que les favoreciera y, por tanto, pues, tampoco llegaban a ocupar esos espacios. Y medidas como estas son las que adoptamos los órganos electorales justamente para garantizar que esos espacios sean para mujeres. Sin embargo, pues, esta lucha es de todos los días. No llegamos y ya está la paridad y se va a cumplir por decreto. Hay que vigilar que las leyes y que la Constitución se cumplan y hay que incidir en ver cuáles son los mejores mecanismos para poder cumplir con estas reformas y, por tanto, garantizar espacios paritarios para mujeres. Claro. Déjame tocar el tema del 3D3 contra la violencia, que también es un avance, un gran avance, que se pone en práctica, pues, en este proceso electoral. El Instituto Nacional Electoral canceló tres candidaturas por, bueno, por falsear su información respecto a esto del 3D3 contra la violencia. Sin embargo, el Tribunal Electoral, pues, lo echó para atrás, ¿no? Parece que a dos candidatos está pidiendo que se le restituya, pues, sus candidaturas. ¿Qué lectura se le da a esto? Porque, bueno, por un lado, esta determinación del Instituto Nacional Electoral a favor del 3D3 y, por el otro lado, pues, el tribunal dice, no, va para atrás. Pues, la verdad, bueno, a ver, claramente, como autoridad, tenemos que acatar lo que dice la Sala Superior, nos gusta o no nos guste, pero podemos compartir o no el criterio, evidentemente no lo comparto, me parece un retroceso para el combate a la violencia política y a la violencia de género que sufren las mujeres en este país. La 3D3 tenía como propósito, o tiene como propósito evitar que personas violentadoras ocupen un cargo público y desde ahí sigan violentando mujeres, escudados en el cargo o en un fuero. Y, pues, en este tema me parece claramente que es un mal mensaje para las mujeres. Hemos intentado fomentar la cultura de la denuncia, que las mujeres denuncien la violencia política, y creo que con esta determinación de tener que otra vez iniciar o acudir a otra instancia o promover, digamos, otro, un incidente para determinar que una persona ya no cumple con el modo honesto de vida porque ha violentado a una mujer, me parece que, pues, resulta riesgoso, es un mal mensaje para las mujeres, es un mal mensaje para las personas violentadoras, y me parece con toda claridad que es un retroceso. Yo creo que lo que tendríamos que haber hecho, porque lo que dice el tribunal es que las autoridades administrativas, el INE, no puede determinar si una persona deja de cumplir con un requisito de elegibilidad como el modo honesto de vida. Pues yo creo que esa es justo la finalidad de toda la reforma y en materia de violencia política, que las personas no sigan violentando mujeres y que obviamente quienes lo hagan tengan consecuencias de haber incumplido o de haber violentado mujeres y no ocupen espacios públicos. Es por esto que creo que la sentencia da un mal mensaje, la sentencia no puede generar, digamos, un buen precedente respecto a que las mujeres tengan claro que las personas que las violenten no ocuparán un espacio público. La acataremos porque, pues, esa es nuestra obligación, pero sin duda, pues, creo que es un mal antecedente y creo que además la finalidad de la reforma, pues, no se cumple si tienen que estar las mujeres violentadas de instancia en instancia para impedir que una persona que las violentó ocupe un cargo público. Así que creo, y así lo defino, es un retroceso, no comparto el criterio y creo además que la sala tuvo muchos momentos para hacer esta puntualización o esta determinación o emitir este criterio respecto de cuál es la autoridad que puede determinar que una persona deje de cumplir con el requisito de tener un modo honesto de vida y no circunscribirlo solamente a las autoridades jurisdiccionales. Porque lo que dice es que solamente con sentencia de una autoridad jurisdiccional se puede desvirtuar el modo honesto de vida y, bueno, tuvimos muchos acuerdos del Consejo General en los que había podido prever este tema y entonces, pues, las mujeres en el país pero también las autoridades electorales a ver cómo proceder en los casos de violencia política. Y un dato que me parece que es claro y numérico, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política, tenemos que los tribunales electorales, es decir, los que según la Sala Superior son los encargados de desvirtuar este requisito solamente en el 12% de los casos analizan el requisito y determinan si se pierde o se deja de cumplir con este requisito. Pues el número o el porcentaje es bajísimo y, por tanto, pues, creo que no es tampoco analizar esta sentencia, tampoco analiza, pues, cómo se están resolviendo los casos de violencia política en el país, ya sea por resoluciones de las autoridades administrativas o bien de los tribunales electorales locales y esto, por supuesto, pues, complica toda la operación de esta reforma. Así es, consejera. Por otro lado, pues, un proceso electoral que ha estado terriblemente marcado por la violencia, lamentablemente dentro de estas cifras sangrientas de homicidios contra candidatos de 35 candidatos asesinados, tenemos que 21 eran mujeres, ¿qué decir al respecto? ¿Por qué sigue pasando esto? Pues sigue pasando porque no hay consecuencias, evidentemente, ¿no? La impunidad es la que permite que se siga violentando a las mujeres en el país, tanto obviamente políticamente como en el caso extremo en los feminicidios y creo que eso hay que dejarlo muy claro, muy puntual. No quiero mandar un mensaje de que este proceso electoral es el más violento porque no es así, según incluso los datos que estás dando y los datos que nosotros tenemos, eso no apunta a un tema directamente relacionado con los procesos electorales. Hay temas de violencia en el país, desafortunadamente por otro tipo de razones no vinculadas al proceso electoral, pero sin embargo, pues hay que señalarlo y señalarlo claramente y duramente como lo está haciendo, que hay muchas mujeres candidatas o aspirantes que han sido desafortunadamente asesinadas y que si no tenemos pues las consecuencias claras de que hay sanciones y hay incluso obviamente la posibilidad de que personas que violenten políticamente a las mujeres vayan a la cárcel por esto, porque ya es un delito, pues no estamos conteniendo ni en esos niveles y por supuesto no estamos protegiendo ni la vida ni la integridad de las mujeres que desafortunadamente arrojan esos resultados en este proceso electoral. Más mujeres compitiendo, pero más mujeres asesinadas. Terrible, terrible, consejera. Finalmente, ¿por qué las mujeres tenemos que ir a las urnas el próximo domingo? Me refiero a todo tipo de mujeres, la señora que está ahorita haciendo la comida, la señora que está ahorita trabajando en la calle, en una oficina, todas las mujeres. ¿Por qué tenemos que acudir a votar el próximo domingo? Yo diría que todos y todas las y los mexicanos tenemos que ir a votar porque en primer lugar es el ejercicio de un derecho para nosotros poder elegir y determinar qué rumbo va a tomar este país, quiénes queremos que estén en los cargos públicos y creo que es una responsabilidad de todos acudir a las urnas. Las mujeres además formamos más del casi el 52% del padrón de nuestro país. Somos además las que más votamos en todos los procesos electorales, somos las que más participamos, somos las que formamos más o somos integrantes de las mesas directivas de casilla, también como observadoras, en fin, siempre a lo largo de toda, digamos, la cadena o todas las etapas del proceso electoral, las mujeres siempre participamos más. Así que yo creo que esta tendencia seguirá siendo, seguiremos yendo a votar más que los hombres en nuestro país y el llamado me gustaría que fuera incluyente para que fuéramos todas y todos a votar el 6 de junio. Votar es seguro, hay todos los protocolos, aprobamos 18 distintos protocolos sanitarios para cuidar la salud de todas y todos y además creo que es una manifestación muy clara de que la violencia no puede apoderarse de nuestras decisiones y mucho menos de nuestros procesos electorales. Totalmente de acuerdo, consejera Carla Junfrey, le agradezco muchísimo haber estado en este espacio, que no sea la última ocasión, muy buenas tardes. Gracias a ti, saludos a tu auditorio, buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene, ya sabe que la última palabra, la última, vaya, la opinión la tiene usted, participe con nosotros en nuestras redes sociales, arroba meganoticias TBC, Facebook Live, por ahí intercambiamos opiniones mientras, pues vámonos con más información porque mire, las cosas...